Si el amor se va Que vacío inmenso queda en nuestra vida Cuánta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va Todas las manías Tienen simpatía Porque él ya no está Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Nace la esperanza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos Ya no está Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpita Y en su palpita Pero cuando está Todos en la esperanza Todos en galana Doblan las campanas De felicidad La felicidad La felicidad El amor me da Quédate amor mío Que si estás conmigo El amor está La 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 la